En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje del discurso de Dina Boloarte por la batalla de Juniga. El día de hoy la población, la población de Huancayo ha rechazado el discurso que diera Dina Boloarte. Esperaban que anunciara algo para esta región del Perú, pero no hubo nada bueno. Bueno, hoy el pueblo rechaza que Dina Boloarte haya confundido, haya confundido pues la batalla de Ayacucho con la batalla de Junina. Hoy el pueblo está rechazando que Dina Boloarte no conoce ni la historia del Perú. También el pueblo le ha pedido primero que responda por las masacres en las protestas sociales en el Perú. Vamos a escuchar pasajes de este discurso para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gobernador Regional de Junín, señoras y señores congresistas de la República, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Defensa y señoras y señores ministros de Estado, señor alcalde provincial de Junín, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades civiles, militares y policiales, y representantes del cuerpo diplomático, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Sobre estos campos seriazos y memorables, donde ahora nos acompañan nuestras tropas, cuya presencia representa el esfuerzo de los antepasados, que nos antecedieron para construir un futuro. Segundo, hace 199 años, valientes patriotas, lucharon y ofrendaron sus vidas por el derecho más importante que tiene el ser humano. No es difícil imaginar ese enorme desprendimiento, pues quienes estuvieron aquí sabían a la perfección que estaban poniendo en fuego lo más preciado que tiene un ser humano. Y cuando hablamos de libertad, no nos referimos solamente a la vida de ellos, a la libertad individual como derecho universal. Nos referimos al legado que transmitieron y el cual incluso nos ha alcanzado a nosotros casi dos siglos después. Tenemos bien presentes a los líderes, a los líderes, a los héroes de esta fiesta. Sus nombres han quedado registrados en las páginas de nuestra historia. Y se han perenizado en monumentos, en calles, en plazas, en libros y discursos. Aquí peleó la América, aquí se confundieron peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, por una sola causa, la causa de la libertad. Están escritos en mármol los Suárez, los Necochea, los Razuri y la Mar. Aquí estuvieron Bolívar, Mile y Trinidad Morán. Pero junto a aquellos nombres, aquí estuvo el pueblo de Junín, luchando como sabe hacerlo, por una patria libre. Sus hombres y sus mujeres se batieron contra las armas y también contra... Y las miles de carencias que pueden presentarse en una campaña en esta seranía larga, peligrosa y desafiante. Por ello, en una situación histórica, tenemos un Congreso de Lima, cuyo desarrollo ha sido postergado y que este gobierno está teniendo de la mano de las autoridades que el pueblo ha elegido. Junto a los poderes e instituciones del Estado, junto a todas las peruanas y peruanos, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, Este celebra el momento de poner por encima de todo los intereses sagrados del Perú y trabajar juntos para enfrentar los grandes desafíos de nuestra querida patria. Desde este lugar histórico, convoco a todos los sectores de nuestra sociedad, los convoco a partir de la convicción muy cierta de que más allá de nuestras diferencias, Somos partes de una misma historia y de una gran nación y todos queremos lo mejor para ella. Tenemos índices de pobreza por reducir, el fenómeno del niño global que ya sople en nuestras costas, Cientos de requerimientos de infraestructura y servicios sociales y carencias en educación y salud que no solo se resuelven a través del gasto público, sino de la voluntad, del compromiso y la mirada descentralista. Esas son nuestras batallas hoy y están plasmadas en nuestro mensaje a la nación, el del último 28 de julio, donde hemos rendido cuentas al país de cómo recibimos el gobierno, qué hicimos en estos ocho meses y sobre todo, qué vamos a hacer en el futuro. Y lo que vamos a hacer es ejecutar las grandes obras de infraestructura que necesitamos para reactivar nuestra economía, luchar frontalmente contra la delincuencia y la criminalidad con un marco jurídico más fortalecido, garantizar el acceso y la atención integral de salud, gratuita y universal para todas y todos los peruanos. Nos proponemos hacer realidad el sueño de una petroquímica en el sur del país y producirá fertilizante a bajo costo para nuestros hermanos agricultores y que garantice, además, el gas natural en todos los hogares. Y reitero, esa es nuestra promesa. El legado de nuestra gestión es un crecimiento y generará oportunidades para todas y todos. El Perú abre una nueva etapa de diálogo, de unidad, de reconciliación y de crecimiento. Una nueva etapa que nos enfrenta al granizo, construyendo una carretera. De las maestras y maestros que enseñan en pequeñas escuelas, en las zonas alpandinas y en nuestra Amazonía. Ese es el Perú por el que batallamos y por el que apostamos. Pensemos en Junín y Ayacucho, a poco de estos 200 años, en su significado, en su propuesta. En aquel momento del único futuro era la libertad. Ahora, ahora es la oportunidad extraordinaria que tenemos de construir juntos una patria mejor para cada una de las peruanas y los peruanos en todos los rincones de nuestra patria. ¿Qué tal cómo estamos? Buenos días. Nos conectamos a través de nuestras redes sociales y es que el día de hoy se viene llevando una ceremonia en la provincia de Junín. Y por ello se ha colocado una pequeña pantalla aquí en la Plaza Guadalmarca. A ver. Estamos viendo que incluso las personas están presentes el día de hoy, están aquí escuchando a lo que diga la Presidenta Dina Boluarte. Y vamos a tratar de conversar conmigo a estas horas de la mañana. Bueno días, opiniones al respecto de lo que viene diciendo la Presidenta, por favor. Mi gobierno está comprometido con su progreso. No opina nada usted día de hoy. No, no, todavía. Ok, gracias. Vamos a tratar de hablar delante. Opiniones al respecto de lo que viene anunciando, lo que viene hablando la Presidenta, por favor. Un rincon todo el país. No hay lugar de vería de... Este día. Mejorar la movilidad. Un rato, presidente. Incursar el crecimiento. Y generar oportunidades para todas y todos. Ella no está respondiendo por los m*****s que ha habido en la zona sur del país. Entonces, ella no está respondiendo por los m*****s que ha habido en la zona sur del país. No está respondiendo. De reconciliación y de crecimiento. A la población. Una nueva etapa en que podemos trabajar juntos. En que podemos poner la mirada a nuestras regiones. Para atender las justas demandas. Muchas gracias, gracias. Caballero, buenos días. ¿Qué opina al respeto de lo que viene hablando? Yo soy de Junín. Triste mensaje para la provincia de Junín. Gracias a Junín. Gracias a la batalla de Junín que se ha dado un 6 de agosto de 1924. Que se dio la libertad. Gracias a Junín que se dio la independencia del Perí, América Latina. Lo está escuchando un triste mensaje. El Estado le debe a Junín mucho. Gracias a Junín somos lo que somos. Y ahora le escucho a su mensaje. Queremos en Junín que se haga un hospital nuevo. Queremos el parque temático que se haga. Junín fue primero. Chacamarca fue primero, después de Ayacucho. ¿O qué le da la relevancia Ayacucho? Hoy se confundió en su mensaje en decir Ayacucho. Sigue viviendo en esta institución de Ayacucho. Primero fecha, Camarga, amigo. Después de Ayacucho. En Ayacucho se comprensó nada más la firma. En Junín se hizo la historia. Junín necesita mucho en el campo ganadero, educativo, en muchos campos. Mira la pobreza en Junín. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace a nivel de la región? El gobierno de Guatemala agradecemos. Sí, está invirtiendo algo en Junín, pero no es suficiente. Esperemos que el otro año se invadira obras. Que el pueblo se seguirá. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, estamos viendo que las personas están escuchando claramente en esta pequeña pantalla lo que la presidenta Dina Boluarte viene mencionando en su alocución. A ver, la persona. Caballero, buenos días. ¿Qué opina de repente? ¿Qué opina de repente? No, pide nada usted. Pero soy un chista. Qué bueno, muchas gracias. Ahí está usted. Señora, buenos días. ¿Qué opina en respecto de todo lo que dijo Dina Boluarte? Está mal. ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Muchas gracias. ¿Usted entonces está mal lo que dijo la presidenta? No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No. Muchas gracias. Señora, usted, ¿qué opina al respecto? Bueno, la presidenta está toda, la mayoría contra. ¿Por qué? Porque está mal para nada en Perú. Estamos con crisis, estamos con altas de nuestros productos. No hay esa igualdad como antes. Entonces, usted hoy se ha sentado esperando algo bueno que hable la presidenta, pero es una decepción para usted. Sí, estoy escuchando, ojalá que lo cumple como está prometiendo para Junín. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, las personas...